Hoy voy a mostrarles un slime por lo que este es hecho, que es con goma y pintura. Lo mezclan y dejen unas horas que se mezclan, se pegan y lo hacen así, para que quede así, hecho, miren, así. Pero hoy vamos a hacer algo divertido con las 24 horas. Ok, todos los videos van a ser en este canal, busquen todos y si les gustaba pongan like, no es like. Ok, vamos a dormir aquí en la casa 24 horas, en las 24 horas vamos a hacer cosas, vamos a jugar y vamos a hacer... Allí hay un perro que se llama Toby porque hace muchas clavesuras, así que no vamos a ir al patio, solo en toda esta casa. Ahorita se habla mi papá que está grabando el video. Y entonces... Recuerden darle like a mi canal. Recuerden darle like, no des like. Eso ya lo repite dos veces. Así que, espero que les guste este video, este video y que les guste. Entonces, no lo quiten, por favor déjenlo aquí y déjenlo. Ok, ya casi comienza el video. Aquí tenemos el slime de las 24 horas, pues no nos olvidemos, obviamente, ¿verdad? Ay, no, ni siquiera, ¿qué decir? ¿Qué decir?